Las protestas por falta de gas doméstico continúan en Guanare. Esta vez los vecinos de los barrios Fe y Alegría y Bellavista denunciaron que pese a sus constantes solicitudes, no han sido atendidos por PDVSA a gas comunal. De hace cuatro o cinco meses estamos sin gas. Llegó una, hicimos una tranca y resulta que nos quedaron a traer la bombona mediana, nos dejaron a nosotros a mediana por fuera. Dijeron que de jueves a bien nos traían el gas y no nos los trajeron. Vamos a la planta y no nos atienden, nos corren, porque ahora nos dejan a uno llegar allá a la planta, porque nos corren. Y nosotros estamos enfermos, habemos niños chiquitos, hay mamás de tercera edad que están también enfermas, que no pueden llevar suerte, que sufren de la tensión. En mi casa yo tengo un niño que está operado, que también necesita del gas. Y tengo una niña pequeña que también necesita del gas porque es el tetero, que al abrirle la agüita. ¿Cómo están haciendo para cocinar? Con un fogón, ¿qué hacemos? Y ahorita en este invierno, ¿cómo hacemos? En mi casa no, yo no tengo patio, te echado. Los afectados denunciaron que existe corrupción en el sistema de distribución de las bombonas. Cuando llegamos a los camiones, ¿con qué nos sale? De que tenemos que tener dólar, de que tenemos que tener productos para poderles pagar el servicio. ¿Por qué? Si esto no es algo que viene del otro planeta, esto es algo que se da aquí mismo. Entonces nosotros como comunidad, nosotros como vecinos nos encontramos realmente preocupados y nos estamos abocando a cerrar, a ser franca, porque en realidad nos importa, tenemos mucha necesidad. Instaron a las autoridades a intervenir en procura de una solución inmediata que les permita adquirir el gas doméstico a precio regulado. Para Telenoticias Portuguesa reportó Emanuel Sereno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!